Bueno, buenas a todos, aquí estamos después de tanto tiempo en Loons of Magic He tenido problemas con este juego en este ordenador Bueno, ayer fue mi confirmación Estuvo un poco bien, hostia, la fiesta de luego Hasta las 4 ahí, dale y... Bueno, mejor no cuento nada más Putas contraseñas, cuánta seguridad Y bueno, en vez de continuar con el típico campeador Que lo tengo ahí, que continuaré con el en otro vídeo Hostia, ¿esto qué es? Había pensado en crear un nuevo personaje y hacer como una serie que fuera... ¿Qué pasó con Noel Crice? Supongo que los que os hayáis pasado el 13, 13-2 mejor dicho, me entenderéis Entonces quiero hacer como un... ¿Qué pasó con Noel Crice? No sé si molará o no Pero me hace hilo y como el canal es para divertirme después de todo Pues eso A ver, Noel Crice pegaba con dos armas Vamos, lo voy a hacer pícaro que como no tengo ninguno Bien, tampoco llevaba armaduras igual, así que... Sí, eso está bien No, el color de pelo era el marroncito típico, ¿no? No, el de antes Ahí, pero más oscuro Y no tenía bigote Noel Crice no lleva bigote A ver, la cara es una más juvenil ¡Ey! Hostia, lo haría así, pero... Noel no tenía barba A ver Luego el peinado era más... No, 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 ni mucho menos No Claro, tío, era ese, el calvo A ver, pues... Sí, tengo la música un poco alta, pero... No del juego, sino de fuera Sí, esa es la que suena al final de nuestros vídeos No Así está bien Más o menos Sí, va Va, lo voy a hacer todo fuerte al cabrón No, no es demasiado fuerte, Noel, pero... Aquí sí, se ha vuelto más fuerte que nunca Hostia, pedazo de brazo No, hombre, tampoco es eso O fuerte, pero tampoco es eso Va, yo creo que así está bien, sí Noel Crice, humano, tal, tal Confirmar ¡Oh! Bueno, pues... Aquí empieza la historia de... Nueva de Noel Crice Crice El tutorial Si va Aunque ya lo he hecho Es por empezar bien Me dan la bienvenida En Noël Crais A ver Los gráficos ¿Cómo los llevo? Así puedo Ahora se me petan Segundos ¿En serio? Hostia Me va todo bien Ya está colega Vale, si Tengo que entablar conversación Con esta tía Derrotar a las arañas Perfecto Si Apresuraros Tal Oh Hola tío Vamos Me la suda A ver Es la primera vez Que uso un pícaro Un pícaro No os burléis mucho de mi Oh Oh Si Vamos Oh Si Hostia Me está ¿Tú qué haces pegándole a mi compañero? Joder Bien 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 Ay Muérete Estoy poco fuerte El rey de las arañas del barra ¿Dónde? ¿Dónde mierda? Coño Vamos 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 Oh Si Nena Muérete Jaja Lo sé Estoy todo fuerte ¿Verdad? Normal Soy un viajero del tiempo Un pícaro Bien Yo creo que con la vida Hay que ser cuidadoso Oh Oh Tengo un caballito gratis Muchas gracias Un viaje fantástico Con la bendición de Robin Guay Hola No te vayas Bien Ahora empieza a petarse el ordenador Jaja Eh Hay Hay un papá Noel ahí Un tío nadal Aún está la decoración de navidad Creo que no lo ha actualizado bien el runes Eh Y bueno Yo dejo aquí la La esto ¿Vale? Oh Subí de nivel Bueno pues Nada Eh Esta serie Si que me apetece Continuarla más La verdad Oh Pedazo de música Y nada Para Runes of Magic What happened with Noel Christ Like Suscribiros Y hasta el próximo vídeo PWN Game Reviews ¡Suscríbete al canal!